Ya de hace unos años, antes del confinamiento y demás, hacíamos unas escuelitas para los niños precisamente en este mismo recinto. Entonces, dado todo el tema burocrático que tenemos que llevar ahora, sabemos temas de seguros y tal, pues nos queríamos un poco hacer formalmente bien las cosas y poquito a poco hemos ido dando pasos hasta volver a sacar la escuela y ya hacerla dentro de un motoclub, lo que es hacerlo, pues si es posible en un momento dado, federados, los que quieran y si no, pues crear esa escuelita e ir sacando esa cantera de trialeros que todos hemos añorado siempre que no tuvimos cuando éramos pequeños, sino hemos ido practicando todos en solitario, como hemos podido un grupo de amigos. Exacto, eso es lo que hemos querido hacer en este día de nuestra inauguración de nuestro motoclub y bueno, creo que era lo que tocaba, ¿no? Unir lo clásico, lo anterior, todos los que han marcado en todo este deporte esa pauta y bueno, y ahora pues traer los que vienen empujando fuerte. Digamos, pues me tocó ser el presidente en la primera reunión que tuvimos, pues todo el mundo digo, bueno, pues venga, me tocó. Nuestra idea es seguir cambiando la directiva, pero bueno, vamos a ir arrancando. De número dos está Bruno Guerra, con una gran trayectoria en el mundo del trial y demás. Está Ruth, que es la secretaria del tesorero Santiago del Toro y luego tenemos distintos vocales. José Luis, está Baisa, está Javi, Pepe Moreno y bueno, algunos más que para mí todos empujan muy bien, todos hacemos trial y todos son un gran equipo que hemos empujado muy fuerte y llevamos mucho tiempo trabajando detrás. Ya tenemos, ya tenemos varias empresas que y algunas más que quieren estar con nosotros. Ya hemos tenido algunas aportaciones como es Eléctricas Torres, Escapaciones y Derribos Félix y el logrador de Ruti, que también, bueno, pues aprovechando que la secretaria pues está ahí con nosotros y es la que hoy nos brinda con una comida que va a sorprender. Bueno, pues uno de los patrocinadores, ayudantes, vocal también de la Junta Directiva de nuestro motoclub, por supuesto, Carlos Trujillo, gran conocedor de todo este mundo y bueno, agradecer al Centro Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Santa Brígida, como cabeza visible de la Sociedad Municipal de Deportes, Armando en Pierre y todo su equipo que tiene alrededor, que nos ha brindado la oportunidad y una gran ayuda para poder montar todo este evento una vez más.